Una tercera cuestión que yo creo que también persiguen los capitalistas cuando invierten en nuevas formas de producción para aumentar la productividad es abaratar el precio de su producto para desplazar a toda la competencia, lo cual nos invita a un mundo absolutamente insostenible en el que podemos consumir algunas cosas que hace años pensábamos que no íbamos a poder hacerlas de manera generalizada, pero que cada día nos hace un poquito más esclavos.